hola a todos estamos en un vídeo del 2019 con la carrera de paulo bettini estamos en nuestro episodio donde vamos a hacer como entre comillas una preparación para el giro y tal es una carrera que se corre un mes antes de sicilia tour cuatro etapas y luego en primera rioja pero lo importante de este vídeo lo importante de este vídeo es que nos llegan el inicio de los contratos y vemos aquí todos los world tour que nos ofrece para la temporada que viene tenemos el ccc el trek education first ag2r movistar cofre y total de direct energy cuanti y vital concept poca cosa también nos han ofrecido el israeliza quilting loto jumbo grupama sangue dimension data catiusa androni y arkea vale o sea de momento ahora tengo un problema me va a dar igual porque tengo tengo una cosilla que es que todo luego al final cuando tenga que llegar así pero vamos a ver una cosa que me acaba de cuenta 20 años y estamos a 2 de abril llevamos pues que compitiendo que cuántos meses 12 y 3 meses 15 meses y ya somos una estrella una puñetera estrella bueno lo dicho luis méndez me junto gonzález que esto no me lo puedo ver por cierto si yo miro aquí me veis a no puedo verlo esto que mala suerte sangue tiene dado a que tiene de un molán para la temporada que viene pues esto me da igual porque es luego estos van a empezar a mí este tema formó los recostas y con salves vanar hostia van a el chaval valentín maduas mira pues uno va a ser pasan web y el otro el otro va a ser para yo y mobisma porque estaban a él así que bueno lo vamos a dejar así de momento pero bueno que esto ya lo digo que esto va a ir poco a poco en cuanto iremos consiguiendo porque ya os digo me imagino que a no ser que estemos muy mal tendremos mucha mala suerte en el giro van a caer una etapa seguro una etapa o sea segurísimo así que bueno vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos en la primera etapa del sicilia tour bueno pues ya estamos en esta primera tapita del sicilia tour vale estamos aquí en esta tapita pues ya no la única tranquila de toda la carrera vale vamos a ver porque están aquí muy fuerte hamilton cameron meyer grimey está mingiza y también christian coren vamos a ver un poquito aquí el favorito es juan jolobato luego luka mezckel encima de marco haller o sea que creo que no hay mucha gente ultra favorita fijaos también cómo está la gente o sea el gran favorito aquí es daniel felipe martínez yo creo porque no a ver nosotros podemos luchar seguramente la seta alguna etapa de media montaña la podemos luchar pero si la etapa de montaña es muy dura nosotros no podremos aunque tampoco es un tracheta o sea estamos preparando el giro italia estamos ya hemos podido descansar porque le he dado a ver si me acuerdo luego de enseñar lo de las habilidades vale como tengo puestos de monto los niveles porque cuando sólo sólo sube puntos de habilidades no le no lo enseño fija ya me llame a todo el equipo ya me dan a todo el equipo así que vamos equipo para adelante fausto más nada lo siento fausto me vas a currar machote venga vente para acá monta guti que no sé cuánto tendrás pero me imagino que tendrás aceleración espero que tengas aceleración y vamos al lío vamos a ir al lío vamos a empezar a subir a bisolty para adelante lo que dé a lo que dé o sea lo que dé bisolty ahí está y vamos con guana a ver si nos mantiene o nos mete alante del pelotón ya me acuerdo de esta carrera aquí fue donde la primera temporada y sorprendimos a todo el pelotón ganando siguiendo el ataque de esteban chávez sí sí me acuerdo de aquí claro me acaba acordar yo de esta carrera claro claro bueno bueno pues espérate que aquí estamos este sergio ilusionado 6 kilómetros vamos a ver porque tenemos al equipo la verdad que tengo no me puedo cojar del equipo no me puedo cojar del equipo están haciendo un trabajo espectacular espectacular para la llegada del sprint sin haber grandes ciclistas aquí en esta carrera de sprinter me están haciendo un trabajo que me está ayudando muchísimo vamos fausto más nada último esfuerzo hay especia ya está sprintando juanjo lo vato a ver vamos monta guti pinta ya va paolo creo que nos van a quitar la victoria si no si nos la quita cima y ha reventado cima chaval la había reventado cima se había quedado sin estás tenía que haber pintado un pelín más tarde un pelín más tarde me ha faltado victoria para cima volante paolo bett y marco haler meller monta guti luca mez que voy a metido a tres tíos a tres tíos a cuatro tíos entre los diez primeros pues nada vamos a la segunda etapa directamente a que es la media montaña donde ese terreno creo que nos vendrá un pelín mejor nos vemos en esa segunda etapa bueno pues nada estamos en esta segunda etapita de tapita media montaña 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 porque este pedazo puerto de primera vale que veis aquí pero ya está esto es la etapa de montaña y este cacho de subida aquí que ha sido duro pero que no ha habido nada ha habido caídas creo que se ha caído el juanjo lo vato el campeón de españa vale y lo que sí sé es que la llegada como bueno aparte que no sé por qué quedan 20 kilómetros vale cuando acabamos el descenso quedarán unos más o menos unos que sé yo 12 kilómetros a ver si me da el equipo a todo el equipo ya de una vez por todas y creo que vamos a hacer una cosa llama ya ha visto a montaú ti lo que tiene montaú ti y también tengo que no me falta es especificado como se llama este tío así que bueno vamos a ir poniendo a visor tipar abajo que empieza a marcar vamos a empezar a llevar el ritmo de la carrera ya directamente con el tren de citó parecemos sprinter puros pero no y por cierto que nadie me diga que hago un sprinter esto es lo más parecido a un sprint que vamos a tener vale cuando llegue betine no sé si llegar a 73 74 que ya me parece bastante o sea porque si sabes manejar bien las carreras puedes hacer unos sprints muy buenos como se demostró una tierra sobre todo la segunda la segunda no tanto pero en la tercera etapa de la tirón adriático donde ganamos después de la subida esa que venía que llegó segundo grone beguen ahí se nota muchísimo cuando se nota que si sabes jugar a esto sabes llevar al límite sabes cómo hacer los sprints en qué momento porque y no hace falta eso y sin equipo y recordemos que se me acaba de quitar a montaú ti claro porque nicola boy se ha ido a para abajo el cabrón se ha ido a por agua el desgraciado en qué momento se ha ido a por agua madre que lo parió la madre que lo parió bueno vamos a coger a bisolte que se venga a mi rueda madre mía qué desgraciado en qué momento se ha ido a por agua este tío no sé si está atacando más nada no pero que está atacando es gorka y zagirre bueno aquí pueden atacar lo que quieran hacerme que hagan hacerme caso que aquí pueden atacar todo lo que quieran nos hemos sido 10 ciclistas puede atacar todo lo que quiera gorka por una sencilla razón porque ahora llegaré yo y me pondré a saco en el sprint venga vamos a poner 95 ya con guana ahí están tirando yo ya muy fuerte vale ahí está bien 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 el equipo mira gorka está sin barra ya es sin barra roja especifica como me cago en 10 meses me vas a destrozar el sprint yo creo voy a aguantar un poco para ver si especifico me aguanta un poco la barra ahí vamos a empezar a esprintar que paolo está genial vamos paolo por la derecha van brambila brambila paolo paolo pero mira quien demuestra que es el mejor va a ser el mejor paolo bettini llega haciendo un ala feliz de la vida un julian fin victoria y encima esperamos esperar que esperar que no metamos tiempo por delante yo al nunca brambila sergi luis en adanel felipe martínez doblete colombiano pero italiano y tal bueno italiano colombiano que no me saliera bien la terminación pues nada pues victoria otra más para paolo bettini vamos a al podio para cerrar su primera victoria en este en el vídeo de hoy bueno ponemos la victoria de paolo bettini no hemos metido tiempo porque la máquina ya sabemos cómo cuenta los tiempos en estas etapas brambila ha llegado al segundo por dante venao daniel felipe martínez mitra kovic bistrón especifica con hamilton de corke y dura ser de la general somos somos líderes ya por antecima a cinco segundos brambila 12 jala 14 sergio luis en a 14 luego bussato duarte valerín y lucas mezquez y especifica con nos vemos bueno espera un segundo porque vamos a subir vamos a conseguir puntos vale no sé si creo que tenía de objetivo ganar la etapa pues así 21 puntitos más ahora estamos a 120 puntos de subir de nivel pero bueno en el siguiente nivel no vamos a subir el siguiente nivel no vamos a subir de de estas vale el siguiente nivel va a ser seguramente esto que a estos ordenes vale bueno que vamos a ver vamos a las habilidades vale tenemos un puntito ya tenemos el pico de forma tope entrenamiento a tope atención a tope que son los de los puntos de estos que te dan fuerza voluntad que esto tampoco lo veo si está bien pero para algunos días y no sé si hacer esto o hacer carisma o no es que aquí sí que ya tengo una lo que seguramente podamos hacer es esto bueno voy a hacer una cosa vamos a hacer la observación vamos a hacer esto a ver qué tal sale así que bueno nos vemos ya la tercera etapa bueno pues ya estamos en esta tercera etapita de etapita totalmente bueno de media montaña vale y ya recuerdo yo esta carrera ya me acuerdo yo esta parte de que haber de haberla ganado también pasa podemos luchar la claro ya me ha acordado yo de esta carrera claro claro ya me ha acordado yo esta carrera fue la que haya pasado nos quedamos en un puerto no me acuerdo en cual me quedé y luego aunque fue en perdón en este puerto nos quedamos y luego fue la que luego fuimos capaces de conseguir llevarnos la etapa al sprint en la última rampa de garaje o sea me acuerdo a me acaba de acordar ahora mismo me acaba de acordar ahora mismo sí sí bueno vamos a ver porque estoy viendo lo de las estas y de momento ya me está empezando a gustar que me puedo ver todos los estas de momento vamos a ver seguimiento cudo se ha reventado mira tengo a fausto más nada chaval ponte a tirar que tiene un más 5 que tiene un más 5 hoy el fausto más nada vamos a destrozar la carrera o sea voy a destrozar la carrera directamente voy a coger a paolo bettini que se vaya a la rueda aquí de fausto más nada fíjate otro que ha caído ya el luca brambilla aquí está alessander villermoz vamos a poner un 70 con fausto tranquilamente ya veis quedamos 14 ciclistas eh 14 ciclistas betancurio también ha caído ya que está el de y sergio luisenao está en las últimas por la barra roja la barra amarilla perdón hamilton que en teoría de los favoritos también hoy que ves a este no puedo ver las barras vamos a ver también el felipe martínez nada pello bilbao está bien engorca no puedo ver las barras pues me voy a gastar una engorca a ver si puedo ver la barra ah pues si mira ahora si que funciona lo que a través de no funcionaba ahora si que funciona vale 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 ahí está tirando ahora enrico barbin 13 ciclistas en el grupo eh 13 ciclistas betancurio se queda brambilla sergio luisenao también se va a quedar en breve vangarderen daniel felipe martínez está también polín cascado pero está ahí aguantando vamos a apretar en este cachito eh vamos a apretar en este cachito para hacer daño sobre todo a sergio luisenao que ya veis como está puntito a puntito a puntito se va a aguantar por porque viene un tramo llano ahora sabes o sea si no no aguanta bueno buen trabajo de fausto más nada eh buen trabajo mira otro gorkaiza verde también ha caído ya bueno siete kilómetros es siete kilómetros de año felipe de martínez sergio luisenao enrico barbin billar moff vamos a coger a billar moff bueno la verdad es que los estadios no es que sean muy vamos a ver a hamilton si podemos hacerlo de lo mismo que hemos hecho antes ah pues también mira ahora si funciona antes no funcionaba pero ahora sí que funciona bueno vamos a ver eh porque quedan cinco kilómetros cuatro kilómetros y vamos con paolo ya vamos a saco con paolo ahí está pello bilbao gorka va a reventar vamos a darle el gel a paolo que creo que tiene que haberse dado bastante antes por cierto y vamos al 95 en esta subida ahí está esprintando ya enrico barbin esprinta paolo vamos ahí paolo sergio luisena por la de nada no puede sergio luis nada bettini 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 daniel felipe martínez va a intentar aguantar que aguanta muy bien ese pello bilbao que no sé si no se ha seguido la rueda pero nada paolo bettini consigue otra vez por segundo año consecutivo ganar en esta etapa por segundo año consecutivo pues nada víctor de paolo bettini por ante pello bilbao somos un pelín más líderes vamos al podio para ver cómo queda la general para la etapa reina de montaña donde creo que nos van a dar unas amantas balos bueno vemos la segunda victoria de paolo bettini en este en este vídeo por ante pello bilbao daniel felipe martínez dillermott hamilton pared entre brambilla sergio luisenao van garderen y enrico barbin y en la general pues vamos a estar un pelín más líderes veintidós segundos a pello bilbao y veintidós también a brambilla lo ena martínez y de daniel felipe martínez a 24 billar moz barbin y paren bueno y todos los demás a 28 segundos bueno pues nos vemos ya en la cuarta etapa bueno pues ya estamos en esta última etapa del sicilia tour vale pues nada estamos en esta etapa ya que nos van a quitar el liderato pero bueno que me da igual me lleva dos etapas increíbles así que bueno es lo que hay tampoco se puede no somos escaladores somos colineros ardeneros puros vale seguramente mejoraremos en montaña vale o sea tendremos un 76 llegaremos a 76 77 montaña más o menos pero bueno que me basta o sea si es que bettini ya dije que bettini no iba a ser escalador digamos luchar por vueltas a no ser que sea vueltas por estilo terreno que fuimos en pico de forma y si hubiésemos tenido más montaña hubiésemos aguantado y seguramente hubiésemos podido luchar por la por la general pero bueno vamos a ir aquí está tirando ahora ayam boswell voy a ver una pregunta no vamos a ir viendo ah vale que digo porque me dices el gran favorito aquí es daniel felipe martínez está también sergio luysenau ahí está felipe martínez sergio luysenau ya veis como está empezando ya a tildar la barra de bettini voy a poner un 80 el problema es que claro bettini se está quedando sin compañeros y la verdad es que el que tendría que estar aquí ayudándole es fausto más nada pero el pobre fausto más nada es que el favorito por eso no va a ayudar a bettini y bettini el pobre se va a quedar solo o sea se va a quedar solo aunque bueno también hay que decir que el pelotón se está disgregando en mil pedazos eh en mil pedazos se está disgregando porque ya veis como está aquí la gente vamos a coger a hamilton a ver a hamilton porque hamilton también bueno tampoco va tan mal eh tampoco va tan bien mejor dicho hamilton a ver si bisolty se queda y vemos si fausto más nada me viene a ayudar o mira si uff que grande fausto más nada va a venir a ayudar a paolo bettini increíble y este si que me va a aguantar bastante eh yo creo bueno bastante lo que sea que me si me dura tres kilómetros son tres kilómetros lo que me dura quedamos cuarenta y nueve en el pelotón bettini está en las últimas lo bueno que digo que aquí aún queda muchísima gente la verdad pero tiene que aquí tiene que haber explosiones o sea sergio luisena está muy bien hamilton está bastante como está como nosotros o sea me refiero de mal pero bueno vamos a darle al fausto más nada quedan 11 kilómetros y estamos a puntito de cortarnos y no hemos llegado ni a la parte dura eh no hemos llegado ni a la parte dura mira aquí se queda carboni y paolo bettini está en las últimas está en las últimas ya lo digo o sea es normal esto no somos escaladores esto lo mejor que me puede pasar es que revienten y vayamos a un ritmito despacito que me aguante hasta fausto más nada en este grupo así que bueno vamos a ver poquito a poquito ya veis están todos reventados y eso me viene genial kudos está reventado no no bettini que no que no que no te vayas para adelante macho que te vengas para atrás vete para atrás vete para atrás bettini vete para atrás vete para atrás a mi caso aquí que intenta bueno 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 pello bilbao adiós pello madre mía pues bueno se acabó la tontería se acabó la tontería señores ha atacado pello bilbao fausto más nada se queda sergio luís senao o no tiene más fuerzas o no quiere tirar tampoco tiene muchas fuerzas más ahí va biller mod que sí que tiene fuerzas mira hamilton que está peor está peor que nosotros no está como nosotros o sea hamilton está como nosotros de jodido ahí está reventamos ya bueno hemos reventado seis kilómetros vamos a hacer una cosa porque para no comernos seis kilómetros pegando chepazos y no vamos a hacer nada así que voy a poner un por dos vale porque ya digo me da igual perder como si pierdo quince minutos no es nuestro terreno este nos hemos llevado dos etapas que a mí me basta con eso llevarme dos etapas al final lo que hizo en san remo era lo que tenía que hacer era el objetivo de la san remo y casi damos la sorpresa lo que pasa es que se hagan el cabrón es mucho se hagan lo que pasa es que se hagan es mucho se hagan así que bueno vamos a ver quién gana esto parece que puede ser pello bilbao se va a llevar esta etapa pello bilbao se va a llevar también la general madre mía que exhibición de pello bilbao machote madre mía bueno vamos a poner este un por uno ya para ver la llegada de paolo bettini vamos a pintar ya por la izquierda vamos a llegar yo creo que en el puesto 25 más o menos pero mira ni tan mal me parece ni tan mal o sea ni tan mal así que bueno ya está el puesto 25 bueno pues vamos a ir al podio para ver cómo queda esta esta sicilia tour antes de correr el gran premio a la rioja bueno vemos la selección de pello bilbao en esta etapa vale la pagana por dante santoro 43 segundos lo ha metido daniel felipe martínez llega un minuto y medio garlini duarte villarmo guzzi y conca han llegado el 29 gonzález y fortunato 3-4 pues bueno no está nada mal en la general hemos quedado al final décimos me habéis hecho un top 10 pero que me digo que no me o sea está hasta bien dos victorias de etapa o sea me parece una locura un segundo puesto que nos ha en otra etapa así que bueno vamos a ver la montaña para garlini los puntos para bettini pero se ha paseado mejor joven para daniel felipe martínez por delante pentrey paolo bettini y por equipos hemos quedado androni ha quedado décimo así que bueno nos vemos ya en el gran premio a la rioja bueno pues ya estamos en el tema clásico del vídeo de hoy vale estamos aquí en este gran premio a la rioja vemos al equipo como está protegiendo a paolo bettini todos arropando a paolo vale y manda todo el equipo ya y vamos a ver si puedo ver alguno que le ayude un poquito a paolo porque bueno va a ser gabachi el lanzador de paolo y especifica va a ser el siguiente porque más nada tiene un 60 tampoco es que tenga mucho así que bueno vamos a empezar a ir sacando el equipo para adelante gana adiós se ha caído especifica es que no rumak se ha quedado rum bueno no se ha caído claro ha habido dos caídas bueno pues espérate que me habéis destrozado el sprint ahora bueno ha habido caída ha habido caída por justo justo del equipo vamos a ver si bisolti me puede llevar adelante lo peor de todo es que solo se han caído dos ciclistas ah no se se han caído solo dos ciclistas míos pero bueno vamos a ir poquito a poquito para adelante está cayendo la mundial por cierto me ha hecho mucha gracia lo de que ponía lo de hemos salido con una previsión de menos uno y puedes usar la fuerza voluntad que puede salir con un creo que con un más dos o con un más tres no lo ha usado y ha sido graciosísimo porque hemos salido con un más dos o sea ha sido increíble pero bueno ahí está atacando gente mira está en el pool en esta carrera pero aún no puedo ver los stats a en el pool lo que sí me gustaría es poder salir a estar ya en cabeza nos está costando un poquito pero bueno también me interesa mucho aguantar vale aquí de favoritos aparte de jacos en vale viene de busser morkov morkov también que está por aquí bien bisolti le vamos a ir dando el gel a bisolti porque parece que no pero ahora va a empezar el momento va a empezar un momento vamos a ir a la izquierda bueno vamos a tirar ya en esta subidita vamos a darle el gel a aguana porque ahora viene la bajada va a ser un momento de de mucha velocidad ahora quiero que viene el giro a la izquierda no vamos a ir guana gracias mal bisolti porque has hecho un tapón al equipo un poco donde está paolo madre mía paolo macho aparece se estaba tomando un café paolo bettini antes del sprint final ahí está vamos a ver porque la última recta es complicada ay que asco vamos sprint allá vamos fausto que tienen un problema ellos porque no van a tener muchas fuerzas después vamos gabachi paolo paolo de busser de busser segundos segundos si llegamos a sprint osea si llegamos a hacer que el sprint sea mejor no se hubiese aguantado algo mejor las barras hubiésemos podido ganar otra vez madre mía con lo que nos gusta dar al palo macho voy a hacer una estadística de veces que hemos quedado en cada posición porque es que madre mía hemos quedado por lo menos osea llevamos 34 victorias como profesional pues habemos podido haber llegado a 60 madre mía bueno nos vemos en el podio para cerrar el vídeo por aquí para ver la victoria de paolo bettini osea perdón para ver la victoria de paolo ya antes de busser por delante de paolo bettini hay siempre me falta porque les pido salir muy bien y me me enciendo y salgo detrás y es lo que no puedo hacer a veces bueno victoria de busser por delante paolo bettini el hija bueno el otro holandés mulberber grega bole jacos en jose bar enrique sanz y alejandro valverde coño estaba valverde esta carrera y hemos ganado por equipos bueno vamos a ir a los resultados directamente a ver cuántos puntos nos han soltado por este segundo puesto creo que me ponía para tener el top 3 hemos conseguido 15 puntitos vale estamos a 42 puntos de subir de nivel pero vuelvo a decir subir de nivel no quiere decir subir de estas eh no quiere decir subir de estas así que bueno vamos a ver el calendario vuelvo a decir que no corremos esto hay que fijarse en la derecha vale no en este en el calendario de la izquierda en la derecha así que bueno en el siguiente vídeo empezamos el giro italia con las 5 primeras etapitas vale ahí está una cono por equipos etapas muy bonitas donde podemos yo creo que podemos luchar alguna etapa lo veo complicado no es fácil ganar así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver vamos a ver